Bueno y es momento de ampliarle a usted la información también del accidente en la avenida Elena que está generando caos vehicular en este momento. Hablamos ya de situaciones complicadas también de los tres buses que colisionaron, uno de ellos escolar. Ya Joel Ramírez nos tiene detalles de una ampliación de lo que está sucediendo en el lugar adelante. Gracias, nosotros continuamos aquí en la avenida Elena y octava calle, donde en estos momentos podemos ver que ya se están realizando las maniobras para poder retirar de este lugar uno de los vehículos involucrados en el accidente que se suscitó en horas de la mañana en este lugar. Es el bus de transporte educativo. Cabe mencionar también que este va a ser aoriado para que pueda dejar expedita la vía en este lugar para poderle dar mayor movilidad a los vehículos que se transitan en este sector. También hemos podido platicar con dos de los pilotos involucrados en este accidente, los cuales nos comentaban de que uno de los vehículos se cruzó el semáforo en rojo y el piloto pues delante de ellos aceptó su culpabilidad ya que iba tarde a recoger a personal de una empresa donde él labora. Es el vehículo que mi compañero William Álvarez va a enfocar en este momento, quien aceptó que en el momento que él se pasó la calle el semáforo estaba en rojo, pero que ya era tarde para él para poder ir a traer al personal que él traslada hacia su lugar donde laboran. Y pues no se dio cuenta del color que tenía el semáforo cuando impactó con el bus que transportaba, del bus de transporte educativo. Cabe mencionar también que el piloto de este bus nos platicaba que solo se dirigía él y su monitora, quienes iban para el municipio de Misco a iniciar, a recoger a los estudiantes que ellos trasladan hacia el centro educativo para el cual trabajan. Y pues gracias a Dios ellos no presentan ningún tipo de golpe provocado por este accidente, pero el piloto del bus que estaba estacionado aquí nos comentaba también que él estaba durmiendo esperando su turno para poder cargar pasaje cuando de repente fue impactado por el bus que estamos mostrando ahorita en la parte trasera. Y pues el susto lo despertó y el fuerte golpe que recibió de esto, ya que él fue a pegar al vidrio delantero por el golpe que este otro autobús le dio en la parte trasera del bus. Esta es la información que tenemos hasta el momento, ya solo queda poder quitar de este lugar este autobús que todavía tapa uno de los carriles que se dirige de la zona 1 hacia el anillo periférico y ya personal de la municipalidad se está dirigiendo hasta ese sector para poder limpiar los escombros que han dejado los dos buses y poder ya tener habilitado todos los carriles en este sector de la octava calle y avenida Elena del lado de la zona 3. Compañeros, esta es la información que les tenemos hasta el momento. volvemos con ustedes al set principal. Muy bien, gracias Joel Ramírez. Se argumenta ya la causa y la razón, se asume la responsabilidad por parte de uno de los transportistas, un piloto que iba tarde ya a recoger personal para una actividad laboral, posteriormente colisiona con un bus del transporte colectivo, el bus que tuvo la culpa es este, usted ve en pantalla y el transporte escolar que estaba cruzando en su vía normal porque el otro se había pasado el semáforo en rojo, pues colisiona y al momento de colisionar descontrola y el otro termina colisionando la parte trasera del bus colectivo, del bus urbano y acá el momento de las maniobras de las grúas hay tantos incidentes viales donde si no se presenta una grúa no se moviliza nada señores, las grúas son tan importantes en esta clase de accidentes más cuando se trata del transporte extraurbano o transporte pesado para poder liberar rápidamente el paso, así que es complicadísimo, pero definitivamente hay que tomar sus precauciones y mucha paciencia, en estos cruces hay semáforos que hay que respetar, el que no respete un semáforo acá se arriesga a tener esta clase de resultados.